Hola chicos cómo están sexto grado tercer bimestre cuarta clase como que ya se está llenando el año verdad más fácil excel seguimos vamos a hacer funciones pero antes de hacer funciones mientras voy entrando a excel les voy recordando algo he dicho desde la clase pasada y siguen insistiendo algunos alumnos he visto por ahí algunos alumnos que están enviando las tareas en un solo sitio están enviando las tareas y las las clases en un solo lugar y así no son las cosas son por separado sí y algunos están viviendo al revés donde dice tarea están subiendo clases y donde dice clases están subiendo tareas y tampoco es así y a otro peor de están enviando cuatro tareas y cuatro en clases y trabajo sean considerados chicos las cosas correctas y no hagan trabajar por gusto ya nosotros los maestros no es que nos sobra tiempo tiempo es lo que nos falta queremos las cosas como debe ser como te hemos pedido así dicho esto vamos a continuar hoy día tenemos excel y vamos a ver las funciones de fecha y oro sabía que las funciones de fecha captan pues la información que tiene el sistema no los valores que tiene el sistema y todo eso lo devuelve en una celda en una celda seleccionada para luego calcular operaciones matemáticas por ejemplo acá tenemos la hora esta es la hora actual y ahí está no el día domingo lunes no 31 y la hora entonces esto nosotros podemos cambiar y donde podemos cambiar acá vamos a configurar entramos a configurar y ponemos y ponemos este proyecto en windows 10 buscamos acá fecha y hora acá estas hora ya fecha actual activamos 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 automáticamente igual también la zona horaria aquí zona horaria pertenecemos pertenecemos a la a la de lima bogotá y este eeuu la zona horaria la zona horaria ahí está el formato regional perú ya está la fecha y hora y automáticamente se genera desde el reloj de la computadora se genera una fecha y hora la zona horaria lima bogotá quito esta es la zona horaria esa es la que nos corresponde según el meridiano entonces ya tenemos la fecha y hora está actualmente está actualmente si yo pongo acá la hora que quiero que quiero saber entonces yo pongo igual sin cero hacerlo acá ahora actual este le vamos a poner fecha igual función y acá buscamos las funciones de fecha y hora fecha y hora funciones de fecha y hora por ejemplo acá tenemos la función ahora que función que nos permite la función ahora a ver vamos a ponerla a aceptar ahí está 31 del 8 2020 ahí está la hora esa es la hora que estoy grabando la clase la fecha fecha igual vamos a dar función de fecha y hora igual y voy a ponerle por ejemplo ahora esa es la hora ya ya fecha ya ya lo vamos a poner acá y encierro y encierro ahí está la fecha que diferencia entre ahora y hoy ya ya por ese caso acá en en ahora te da aparte de la fecha te da el tiempo el tiempo y acá le vamos a poner la hora que hora es entonces entonces buscamos selecciona las funciones y hay otra función que falta que falta hoy ahora y nos falta una más días 300 de 60 también es otra función devuelve la cantidad de días que hay que hay de la fecha que ha pasado hasta hasta el año por ejemplo cuantos días han pasado desde que empezó el año hasta hoy entonces vamos a trabajar con las con las herramientas que ya tenemos ya para calcular por ejemplo ingresos de datos vamos a ver hoja 2 ingresos de datos a ver ingresos de datos vamos a ver vamos a ver ahi vamos a poner ahi vamos a poner el sistema primero las datos del sistema datos del sistema a ver acá día mes año sí claro combinado al centro bien y los bolos no 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 ahora para ir en las fechas vamos a vamos a empezar desde arriba ya por ejemplo para ayer el día ya entonces vamos a hacer vamos a hacer este para todos vamos a hacer una función una función dado a que vamos a capturar después de una función fecha los datos de año mes y bien como así pues acá le ponemos le ponemos la función hoy le ponemos la función hoy la función hoy hoy que es ahí está el centro al centro al centro que es hoy 31 del 8 de 2020 entonces quiero saber el día solo el día de esta fecha entonces que hago igual 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 ya día día abro paréntesis de que día de que día de esta fecha que fecha que es el de ese 1 día 31 es el día 31 es el día 31 ya mes igual mes 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 de qué de esta fecha mes 8 Y el último Igual, año ¿De qué celda? De esta celda Y ahora les pregunto yo ¿Esto es mi data de tipo fecha? Yo no puedo sumar esa fecha Yo no puedo calcular porque es una Un dato de tipo fecha No me entiendes Es como que quisiera sumar La edad tuyo Más la edad de tu vecino No puedo, son dos fechas diferentes Las fechas son para recordar Como un valor Constante Entonces queda Yo a la fecha le saco valor numérico Eso sí ya es numérico Ahora sí puedo hacer Y si yo le pongo Pongo dos Y acá le pongo Este cuatro Y acá le pongo diez Yo puedo sumar esto ya Igual Igual Este valor Más Más este valor ¿Cuánto sería? Ya está sumando Ya se convirtió en valor numérico Igual Este valor Más Este valor ¿Se dan cuenta? Ya estoy sumando Ya dejó de ser fecha Y se convirtió en valor numérico Más Este valor ¿Se dieron cuenta? Ya Ahora vamos a hacer un Un programita pequeño Donde me va a calcular la edad Ya la edad Vamos a insertar acá ya Vamos a ponerle Acá Calcular la edad Calcula edad Ya Calcula edad ¿Está claro? Ya Este programita va a calcular la edad De cualquier persona Solamente con ingresar su fecha de nacimiento Automáticamente le va a calcular cuántos años tiene Y ahí vamos a insertar acá una imagen Para que sea bonito ¿Ve? A ver Ahí está Y acá vamos a ponerle ingresen Fecha Fecha Nacimiento ¿Está claro? Fecha Nacimiento ¿Está claro? Y aquí vamos a ponerle ingresen Fecha Nacimiento ¿Está claro? Y acá Día Mes Y año Y acá le ponemos Tu edad es Es Y acá le ponemos así ¿Está claro? Ya Así vamos a ver Y acá calculamos Y la respuesta le ponemos en otro color En un color más Ahí está A ver Acá voy a ingresar la fecha de nacimiento Obviamente va a ser En formato de Día, mes y año Entonces yo acá busco Donde dice números Busco Tipo fecha Datos tipo fecha Así Fecha Así En tres Día, mes y año Por ejemplo Cinco Del doce Dos mil veinte ¿Ve? Bien Quince De febrero De mil novecientos Cincuenta Ahí está Doce De junio Del dos mil Cinco Esa es la fecha Y ahora lo puedo hacer todavía más Ya lo puedo hacer más en formato largo Y acá puedo seleccionar donde dice fecha Y elijo en formato largo ¿Veitá? Y acá me va a salir el día todavía ¿Ve? Bien Pero ingresa de esa manera Y acá Vamos a calcular El día Día Abro paréntesis Ya les enseñé eso ¿De qué? De esta cena Y acá le ponemos el mes De esta cena Y acá le ponemos el año ¿De qué? De esta cena Y acá le ponemos el centro Y acá vamos a calcular la edad Para calcular la edad Hacemos una fórmula ¿Cómo calculamos tu edad? A ver, piensa Tu edad Lo calculamos La fecha de nacimiento En año ¿No? Restado De la fecha actual O sea Quiere decir 2020 ¿No? Que es el año actual Menos 2005 ¿Sí? Así sale ¿Cierto? Entonces hacemos la fórmula Igual Entonces La fecha de hoy La fecha de hoy Sería en 2020 ¿Cierto? Entonces Acá le ponemos Vamos a ponerle acá Fecha actual Actual Y acá le ponemos Igual ¿Qué cosa? Hoy ¿Qué cosa? ¿Verdad? Hoy 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 Esta es la fecha actual Eso siempre va a cambiar Mañana Ya no será 31 Será primero del 9 ¿Está claro? Ya está Entonces acá le ponemos Igual ¿Qué va a ser? Año ¿No? Año ¿De qué? Esta es la fecha Esta es la fecha Ya año Ya Menos 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 Esta es la fecha ¿Verdad? La celda de 7 ¿Qué cosa? Es el año De tu fecha de hoy ¿Ya? Y acá Ya no va a ser fecha Va a ser tipo Número ¿Ya? Tipo número Tipo número Y en solamente Cero decimales ¿Qué claro? Al centro Acá le ponemos La palabra Años ¿Ya? Listo ¿Bien? A ver Calculamos ¿Les parece? A ver Dice ingresa Tu fecha de nacimiento A ver Voy a ingresar La fecha de nacimiento De mi abuelita ¿Ya? Mi abuelita Nació El 14 De junio De 1966 Esa fecha Entonces yo le doy Enter Automáticamente Me bota la edad De mi abuelita Mi abuelita Tiene 54 años Ah porque soy yo Que no sabe mi edad Ayer Bueno Ya entonces Ingreso Mi fecha en el escrito Mi cumpleaños Acá Piensele Le pongo 12 De febrero Del año 2012 12 Esto te sale Porque está Muy largo ¿No es cierto? Ya está Michi, Michi ¿Por qué? La celda está muy corta Perdón Ahora sí Tienes 8 años ¿No? A medida que tú vas Ingresando acá En esta celda La fecha de nacimiento Te va a calcular Tu edad Con estas fórmulas ¿Ya? Sencillo ¿Ya? Inclusive Tú esta parte Lo puedes ocultar ¿No? Puedes ocultar esta parte Automáticamente Para que digan Uy ¿De dónde está sacando la fórmula? Entonces sacarlo oculto ¿Ya? Clic derecho Ocultar Ahí está De frente ¿Ve? Me cago de frente ¿Ya? A ver Voy a ingresar la fecha De mi abuelita Catorce Cero seis Mil novecientos ochenta Automáticamente Cere la edad ¿De dónde está sacando eso? De las fechas Que ya hemos ingresado ¿No? De las fechas Como hemos Ido Calculando Las funciones ¿Podemos hacer eso? Sí 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 Podemos hacer Bien chicos Divertido ¿Verdad? Funciones de fecha Y hora Entonces Que sepa muy bien Que Excel Tiene tantas cosas ¿No? Interesantes Que calcular Que Fecha y hora No es para menos ¿No? También Bien chicos Nos vemos Cuídense mucho Los estima bastante Y hasta la vista